La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina En busca de Luguito, quien se presume quedó al frente del cártel de la Unión Tepito, luego de la captura de Roberto Mollado Esparza, el Betito, y de David García Ramírez, el Pistache. Autoridades de la almohadilla CDMX liberan a Luguito, presunto líder de la Unión Tepito. PIC.twitter.com barra 3n7wq5gb, Azteca Noticias, arroba Azteca Noticias. 18 de octubre de 2017 se desplegaron varias unidades e ingresaron con orden de aprehensión a una vecindad ubicada sobre la calle Paraguay, donde se sabe viven los familiares de Luguito, lugar de donde también. El pasado 14 de septiembre, salieron tres hombres vestidos de mariachis, responsables de una balacera en la plaza de Garibaldi que dejó siete muertos e igual número de heridos, de acuerdo con información de las autoridades federales y de la capital del país. Se sabe que este personaje tiene por lo menos tres domicilios más habilitados como casas de seguridad, una en Miguel Hidalgo en Santa Julia, otra en Benito Juárez Colonia Narvarte, y una más en Gustavo A. Madero en la frontera con el Estado de México, sin embargo, no se le ha visto en ninguno de esos en el último mes. Con cinco órdenes de aprehensión su búsqueda se ha extendido también a los estados de Morelos, Hidalgo y Puebla, donde según las investigaciones, tiene familiares y conocidas que posiblemente le proporcionaron asilo. Sobre el sospechoso pesan dos órdenes de aprehensión por homicidio, dos por extorsión y una por secuestro. A sus 23 años, el Huguito es considerado por las autoridades uno de los sicarios más sanguinarios de la Unión Tepito, incluso se le señala como el responsable es de planear al atentado contra Pancho Callao el año pasado, el ataque en Garibaldi y matar descuartizar a dos personas que aparecieron en la avenida Insurgentes. ¡Suscríbete al canal!